Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice un terno estándar cuesta x elevado a la x nuevos soles y un terno especial cuesta el triple de un terno estándar bueno si se compran x externos estándar y externos especiales calcule el valor de x y se gastó en total 324 nuevos soles bien entonces aquí lo que tenemos es una ecuación exponencial y además de una ecuación exponencial tenemos el planteamiento de ecuaciones aquí no es un ejercicio sino más bien es un problema es una situación que desconocemos y que debemos intentar responder nos hablan del gasto en total bueno para poder hablar del gasto total tendríamos que multiplicar el precio o costo como le llaman aquí el precio del tender del terno estándar si del precio del terno estándar multiplicado y multiplicado por la cantidad de ese terno estándar y eso debemos sumarle el precio del terno especial también multiplicado como debe ser por la cantidad de ternos especiales que se haya comprado y eso nos va a dar el gasto total no entonces como punto de partida reconocemos que nos habla del gasto total y nosotros sabemos que para calcular cuánto hemos gastado debo multiplicar precio por cantidad como aquí tenemos dos productos el terno estándar y el terno el terno especial hay que multiplicar el precio y cantidad de cada uno de ellos ahora el precio del terno estándar cuánto es aquí nos dice un terno estándar cuesta o sea tiene un precio de x elevado a la x ya está y un terno especial cuesta el triple de un terno estándar entonces el precio del terno especial es tres veces el triple del precio del terno estándar o sea tres veces x elevado a la x si se compran x externos estándar o sea que la cantidad de estándares x y externos especiales la cantidad de los ternos especiales también es x calcule el valor de x y se gastó en total 324 nuevos soles y ya está esa es la ecuación ahora sí todo el todo este párrafo todo este problema o enunciado lo hemos traducido al lenguaje matemático y esto lo que debemos resolver bien qué podemos hacer aquí podemos hacer lo siguiente mira bases iguales que se multiplican bases iguales que se multiplican los exponentes se suman allí va más uno aquí también x a la x por x bases iguales los exponentes se suman más uno tengo términos semejantes tengo x elevado a la x más uno y x elevado a la x más uno esos dos de allí un momento ese de aquí junto a este otro término de aquí tienen la misma parte literal que quiere decir que son términos semejantes una vez más tres veces es cuatro veces entonces tengo cuatro veces x elevado a la x más uno pero ese 4 que allí está multiplicando o mejor dicho yo podría dividir por 4 ambos lados y ese 4 se simplifica 324 entre 4 cuánto sería 32 entre 4 es 8 4 entre 4 es 1 sería 8 y 181 y ahora tenemos puramente la ecuación exponencial si nosotros recordamos 81 es 3 a la cuarta y 4 es 3 más 1 entonces que tenemos tenemos formas análogas no x y arriba x más 1 3 y 3 más 1 aquí en conclusión a qué conclusión podemos llegar comparando ambos lados a ambos lados que equivale 3 pero esa no es la respuesta la respuesta es así esa la respuesta calcule el valor de x como es un problema más que un ejercicio se trata de un problema debemos redactar la respuesta entonces decimos respuesta decimos el valor de x es 3 si el valor de x es 3 esa es nuestra respuesta nada más bien espero que este problema no porque es un problema espero que este problema sobre ecuación exponencial se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 chau